Mi Chica Mi Bonita Me Dice Te Amo Mi Amor Por Ti Yo Siento Lo Mismo También Te Quiero Y Te Amo Eres Flor De Primavera Vestida De Dulces Encantos Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida Para Las Chicas Del Baile Turbo Sombra Mi Chica Es Hermosa Y Bonita Me Dice Te Amo Mi Amor Por Ti Yo Siento Lo Mismo También Te Quiero Y Te Amo Eres Flor De Primavera Vestida De Dulces Encantos Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida Eres La Chica Del Baile Mi Amor Mi Cielo Y Mi Vida